Y en esta vida hay que ser picarita Oye, ¿y tú crees que yo podría ser así? Claro, todos podemos ser así Dicen que soy picarita por mi modo de mirar Dicen que soy picarita por mi modo de mirar Quien no tiene picardía, a ninguna parte va Quien no tiene picardía, a ninguna parte va ¿Verdad que sí, muchachos? Dicen que soy picarita por mi modo de vestir Dicen que soy picarita por mi modo de vestir Si no fuera picarita, nadie se fijará en mí Si no fuera picarita, nadie se fijará en mí Uy, Rocío, ¿cómo te siguen? ¿Para que veas? Puso el vestido bien escotado Ya casi, casi hasta la cintura Pa' que me digan con mucho halago Estás muy rica, ¡qué sabrosura! La mini falda me gusta mucho Los pantalones bien pegaditos Y cuando paso yo siempre escucho Un silbidito y un piropito Picarapica, picarita Me gusta la gente que grita Picarapica, picarita Que me dicen cosas bonitas Picarapica, picarita Un piropo y una sonrisa Picarapica, picarita Y eso a mí nadie me lo quita Picarapica, picarita Me gusta la gente que grita Picarapica, picarita Que me dicen cosas bonitas Picarapica, picarita Un piropo y una sonrisa Picarapica, picarita Y eso a mí nadie me lo quita Y seguimos gozando con Angelical Musical Música 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 Gracias por ver el video